¿Qué es el ferrocarril? En la historia de México, más que en otros países, la revolución mexicana se movió en el ferrocarril y tantas cosas que han ocurrido en el ferrocarril, entonces es muy agradable participar en un acto en donde se exaltan los valores de aparatos tan extraños como los ferrocarriles tan poderosos al mismo tiempo que jalan y arrastran miles de toneladas y que apoyan a la gente, etc. ¡Gracias! 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 El ferrocarril lo deja abierto pero lo deja en responsabilidad de una tradición que se hacía en el siglo XIX con una especie de clave morse entre los maquinistas y la estación para avisar que se iba a mover hacia adelante, hacia atrás, para hacer maniobras. ¡Gracias! Estamos recibiendo estrenar aquí en Puebla en la estación de ferrocarril, en la inauguración, iba a tocar la locomotora, estaba previsto que tocara pero bueno llovió, se echó a perder todo y no ocurrió. Más de 100 años después estamos recuperando esa imagen y esa idea que tuvo Melesio Morales. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues para que la máquina pueda participar en este concierto es una cosa muy interesante porque en realidad es la suma de muchísimo trabajo. Esto comienza muchos días antes, tenemos que preparar que la vía esté en buenas condiciones, las máquinas estén en buenas condiciones, el coche que acompaña la máquina de vapor esté con una calidad de rodamiento segura porque bueno antes que nada es que las cosas puedan suceder, se puedan suceder correctamente y seguramente para el público, para los maquinistas y para la gente que opera, la tripulación que opera las máquinas.